Hola, soy Antonio Garci y estoy aquí para presentar mi libro que se llama La perversa historia de la comida. Y en este libro hablo sobre las ideas, tabús, mitos, manías, preferencias de lo que comemos. Es un libro que abarca de todo tipo de historias. Hace un recuento por la historia de la humanidad, desde que en la última glaciación estábamos ocupados con el descubrimiento de la comida congelada, hasta las últimas modas de los veganos, que es comer plantas carnívoras vegetarianas. Ah, muchas gracias. Oiga, ¿esta salsa es la que pica? Cosas así podrán ustedes encontrar en el libro de La perversa historia de la comida. Un libro para que literalmente lo devoren. Ahora, con su permiso. Por cierto, quiero destacar que este no es un libro para decirle a la gente qué tiene que comer y qué no tiene que comer. La verdad, a estas alturas, los que tienen el privilegio de comer, que coman lo que les dé la gana. Pero sí es un libro que los exhorta a conocer cuál es la historia detrás de la producción de muchos alimentos. Y que, además, les recuerda que lo importante en esta cuestión de lo que comemos es decidir de qué nos queremos morir. Y hay que hacerlo rápido porque la sopa se enfría. Gracias. 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 Gracias.